Para el momento, Santi, soy Maxi de Padova. Dale, pongan huevos, que hoy que ganás sí o sí, no hay chance, no hay chance de perder. Somos acá de los cuervos de Lafe, de las Ferreres. Cantamos la familia. Luego para el plantel estamos pasando un mal momento, pero bueno. Venimos a alentar al cuervo a morir. Somos de San Lorenzo y nada más que decir, a morir, el cuervo, a morir. ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos ciclón, dale! ¡Solo Pipi! ¡Un abrazo! Hola, soy Oscar. Esto es momento selfie. Estamos acá en el Astorment, pero vamos a ganar. Vamos a ver si... Técnico nuevo, con los jugadores, con toda la gente, podemos salir campeones y salimos de las malas. Soy Alito Saingo. ¿Vos quién somos? El Alonso. ¡Avan de San Lorenzo! ¡Avan de San Lorenzo! ¡Vamos jugadores! ¡Avan de San Lorenzo! Hola, mi nombre es Gonzalo Andrés. Soy Ramón Mejía. Y nada, quiero que el club se haga para adelante. Una situación muy complicada. Pero bueno, San Lorenzo es esto. ¡Qué grande! Se me escucha. Y nada, somos los mejores. Siempre. Vamos a ver eso. Vamos a volver, eh. Un saludo grande a Karen Bersa. Soy Matías Gómez de Técnico. Y bueno, vamos hoy a San Lorenzo que ganamos. Vamos a volver, ay. Vamos a volver, ay. Vamos a venir. Vamos a ver... ... ... ... Gracias.